En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a ofrecer esta misa por el cumpleaños de Diego Casas, por el quinto aniversario del fallecimiento de Alicia López Angüiano y también por el quinto aniversario del fallecimiento de Martín Peraltas, también por el fallecimiento de Remedios Garcías, que murió ayer, de que puedan estar todos en el cielo junto con Nuestro Señor. También pedimos por los enfermos Joaquín García, Bayrón Pérez y también por Gregorio Pérez Martín, por su pronta recuperación. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Conceda a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razón, rey de Siria, y Pecac, hijo de Ramalías, y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías, Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear, Yasú, donde termina el canal de la alberca superior junto a la calzada del batanero, y dile, Mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes. No te acobardes ante la cólera de Razón, rey de Siria y de Pecac, rey de Israel. No importa que trama tu ruina, diciendo, Ataquemos a Judá, citémosla, conquistémosla, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor. Eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria, y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín, y el hijo de Ramalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de sesenta y cinco años, y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Dios es nuestro defensor. El monte Sion, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Dios es nuestro defensor. Los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios es nuestro defensor. Allí los invadió el pánico y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido, les decía, ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Qué palabras tan fuertes las de Jesucristo! Pero no pueden ser entendidas si no creemos en la vida eterna. Pero no solamente si no creemos en la vida eterna, que existe el infierno, que existe el cielo y el purgatorio, sino también, sino que creemos en el amor de Dios, que Dios nos ama, que Jesucristo, dando su vida por nosotros, es un acto de amor, que nuestra creación es un acto de amor y que ese amor que sentimos de Dios es un amor que es gratis, es gratis, es dado gratuitamente, pero tiene que ser correspondido, correspondido, tiene que ser un amor correspondido. Dios nos creó para amar, nos creó para amar a Él y a nuestros prójimos, ver la figura de Cristo en cada uno de nuestros hermanos que están al lado de nosotros. Y cuando ese amor no es correspondido, ahí es cuando nosotros mismos nos estamos condenando, porque no muchos han tenido esa oportunidad de recibir el don del amor de Dios, porque no han sido criados dentro de la fe, porque no les han abierto su corazón a Dios y no sabemos lo que va a pasar de ellos. Es un misterio, Dios es misericordioso y solamente Dios sabe lo que va a pasar de ellos en el juicio final. pero tenemos que estar enfocados en nosotros mismos, en este sentido de que nosotros hemos recibido este amor de Dios, hemos sentido el amor de Dios y queremos corresponder al amor de Dios y si no correspondemos al amor de Dios, aunque tratemos de vivir los mandamientos, nuestro juicio será medido en la medida en que hemos amado. Será un juicio de amor, un juicio de amor para bien y un juicio de amor para mal y Dios nos va a juzgar según los dones que nos ha dado, los dones que nos ha revelado y cómo y qué hemos hecho con esos dones. Muchas veces vemos, por ejemplo, personas que tienen grandes dones, Albert Einstein, Disney, grandes científicos, grandes artistas y decimos qué grandes dones tienes y sí, efectivamente, son dones, han sido dados por Dios y esas personas han sabido emplear esos dones y cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, tenemos una misión en la tierra, una misión de evangelizar, una misión de dar a conocer a Dios, de que, de hacer, de que esos dones que Dios nos ha dado cada uno de nosotros, no solamente los descubramos, sino que los pongamos también para el trabajo de Dios, para el trabajo de Dios para la evangelización y si no lo hacemos, si estos dones nos los quedamos para nosotros, créeme, hermanos, que seremos juzgados en base del amor y si no hemos amado, si no hemos correspondido a ese amor, si no hemos empleado todos esos dones para el amor, nuestro juicio nos será bonito, así que tratemos de amar, queridos hermanos, tratemos de corresponder al amor de Dios del modo en que Dios nos los pide, seamos misioneros, misioneros del amor de Dios, seamos agradecidos de haber recibido este gran don que es el amor de Dios, haber conocido a Dios, poder disfrutar de los sacramentos, ejercer de los sacramentos, de poder ejercer del sacramento de la confesión, de que nuestros pecados son limpios, que nuestra alma es limpiada y nuestros pecados se van, que también podemos recibir a Cristo en la Eucaristía, a Dios en persona, que grandes regalos hemos recibido, el don, el gran regalo del matrimonio, un sacramento que te lleva hacia la santidad y en mi caso y aquellos que han sentido la llamada a la vocación religiosa, este gran regalo, este gran don de ser sacerdote de Cristo, ser sacerdote de Dios, pero si no los guardamos, si no damos hacia los demás, si no somos agradecidos ante estos dones que hemos dado, que nos ha dado Dios, créeme hermanos, que el juicio no será en base a los pecados que no has cometido, sino que será en base a los pecados que no has cometido, a los pecados que te has arrepentido y también cuánto has amado, así que meditemos sobre esta gran responsabilidad, meditemos si hemos amado como Cristo nos lo pide, sabiendo que nunca será a la medida que Cristo nos exige porque somos humanos, sino que cada día tenemos que abrir nuestro corazón más y más y cada día tratar de amar más y más y un día cuando estemos preparados iremos al cielo y Dios nos preguntará ¿qué has hecho por mí? y tú le podrás decir Dios he entregado mi corazón para tu causa he amado como tú me lo has pedido sí, de un modo imperfecto pero cada vez traté de entregarme más y más por tu amor que así sea y más y más Amén. Oremos en paz al Señor nuestro Dios, por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios le conceda vida y seguridad en el pastoreo de su pueblo, roguemos al Señor. Por nuestro Obispo Nelson, por todos los Obispos, Sacerdotes y Diáconos, por las Vírgenes Consagradas, por los Matrimonios Cristianos y por todo el Pueblo Santo de Dios, roguemos al Señor. Por los que están en camino de conversión y por los catecúmenos de la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y los introduzca por el bautismo en la vida nueva de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por los cristianos separados de la Iglesia, por todos los que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor los reúna y proteja en su única Iglesia, que es la Iglesia Católica, roguemos al Señor. Por el pueblo judío, para que Dios nuestro Señor haga brillar su rostro sobre él y pueda reconocer a Jesucristo como Redentor de todos los hombres, roguemos al Señor. Por el fin de la guerra, especialmente en Ucrania, en el norte de África, por el fin de la persecución hacia los cristianos, especialmente en la India y Nigeria, para que la paz del Señor reine en toda la tierra, según su voluntad, su justicia y su amor, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por la comunidad, la parroquia San José, aquí en Cosbio, para que podamos crecer en la fe, para que podamos darnos a ti y de ese modo vivir en consecuencia a los milagros que hemos recibido de ti. Y roguemos al Señor. Recibe, Dios eterno, las oraciones de tu Iglesia y da cumplimiento a las peticiones de los que te suplican. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. 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 Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del agua. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Jesús, salve a su hermosa. Para nuestro bien, que a todos nos pasamos la iglesia. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu iglesia suplicante y conviértalas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Pueden darse un saludo fraternal de paz. Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, ven y libera a los siglos. Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, ven y libera a los siglos. Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, la paz y la paz. Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichos son los invitados a la cena del Señor. Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, 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 Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Gracias. Gracias. Oh, dulce y siempre hervir María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.